Bien, estamos ya de regreso, 11 de la mañana con 51 minutos, a propósito de lo que hemos conocido en las últimas horas, el líder de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul, está en una cárcel de Concepción para cumplir prisión preventiva dictada en su contra luego de ser formalizado por delitos de la Ley de Seguridad del Estado. Vamos a conversar sobre el tema con el senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra, a esta hora. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Muy bien, Frecia, un gusto, muy amable, muchas gracias por la invitación. Igualmente, bueno, ¿qué impresión le deja esta audiencia que finalmente dejó en prisión preventiva a Héctor Yaitul, senador? Bueno, primero que efectivamente está funcionando todo lo que es la institucionalidad que tiene el Estado chileno para poder garantizar procesos judiciales que cumplen con la normativa, que cumplen con los preceptos constitucionales, y finalmente nadie está por sobre la ley, sino que todas las personas en Chile se les garantiza el debido proceso para el cumplimiento de las normas y por lo tanto haya un acatamiento de estas cuando se aplican y por lo tanto la posterior cumplimiento en los lugares que corresponden. Se había dicho en un principio que se estaba extendiendo dos años de investigación, pero en la Fiscalía o desde la Fiscalía argumentan que producto de las pruebas y de la contundencia de las mismas era que se había extendido. ¿Cree que los plazos han estado acordes con la urgencia de lo que significa Héctor Yaitul como una figura mediática por lo demás y que muchos aluden a su figura también bastante hostil en la zona y con las autoridades? Lo que pasa es que si pudiera responder son todas las anteriores, pero evidentemente Héctor Yaitul es el líder de una organización que se ha dedicado a desestabilizar la democracia y el Estado chileno con sus acciones violentas y terroristas que ha venido desplegando en el territorio de Arauco, Bío Bío y La Novena y ahora extendiéndose a la décima región. Por lo tanto, debe haber un cumplimiento a todo lo que es la ley chilena para el acatamiento de esta y al mismo tiempo para un compromiso que tiene que tener uno con un sistema democrático que garantice justicia social que garantice por lo tanto a partir del diálogo, el encuentro y la construcción de acuerdos que tienen que cumplirse. Héctor Yaitul no está en ese camino y por lo tanto él se excluye. Cuando el gobierno de Chile, el presidente Boris, establece la posibilidad de un diálogo abierto, franco, lo dice además con todos los que de buena fe quieren allanarse este camino, quieren construir un camino de solución de una situación que tiene cuantos siglos en el país y por lo tanto Héctor Yaitul se margina de esto y él escoge la vía violenta para resolver su problema con un proyecto político ideológico de carácter separatista que no es el que el grueso, a partir de los estudios que hay, el grueso del pueblo mapuche está planteando. Y eso con relación a estos nexos que intentó la ex ministra Janet Vega, debiese ser considerado por muy de buena fe, como lo decía hace pocos minutos la ministra Camila Vallejo, en haber sido una opción que tomara una ministra en este caso como para poder tomar contacto quizás con distintos sectores, ¿no? Desconocemos hasta ahora cuál era la finalidad de este llamado que se conoció. Mire, tiene que haber alguna aclaración más profunda respecto de esa situación. Siento que aún estamos prácticamente opinando a tientas, pero evidentemente esa es una situación de carácter personal, iniciativa más individual. Esto tiene que ser parte de un diseño colectivo, de un diseño como gobierno respecto de una política pública que usted quiera aplicar y que por lo tanto establezca como centro el diálogo. Y en ese caso usted tiene que, por lo tanto, desarrollar las acciones tendientes a sustentar esta política pública. Pero cuando hay solo arrestos individuales, creo que se va por mal camino y tenemos hoy día la crisis política que mayores o menores opiniones en cuanto a los decibeles o la amplitud del mensaje que este tenga. Lo concreto es que hoy día el gobierno del presidente Boris ha perdido una ministra y está en una crisis política respecto del punto que tiene que ver con la resolución de todo lo que es el conflicto en la Araucanía y toda la región. Tenía que salir Janet Vega, cree usted. No había otra alternativa para el presidente Boris, toda vez que ella no comentó, no dio una opinión para que el superior jerárquico, en este caso el presidente de la República supiera, o la ministra del Interior supiera que se estaba llevando a cabo esta tarea. Y es un arresto personal. Le reitero, creo que no es el camino. El camino es la construcción de un diseño, es la construcción de una política pública para el abordaje de esto. No es posible la solución a partir solo de individualidades o de iniciativas que terminan en esto, en donde se transgreden muchas cosas y finalmente se hace público este llamado que lo que conocemos hasta el día de hoy es bastante híbrido, bastante descafeinado, no tiene una sustancia más profunda, pero bastó eso como para que ella tuviera que dejar el cargo de ministra. Entonces, se da cuenta por muy poco, se genera un conflicto mayor y se desestabiliza también un gobierno. ¿Esto cree que puede influir en el plebiscito? Se ha dicho desde el gobierno que no se saquen dividendos políticos, réditos políticos, porque estamos a solo días del plebiscito de salida. ¿Cómo cree usted que puede influir en estos hechos, además que van ligados para esa jornada electoral, senador? Mire, yo, si usted va a medir el impacto principal, debiera resentirse en la novena región. Y allí creo que los dados están echados hace rato. Allí hay resultados, hay liderazgo fundamentalmente de la derecha, porque la ciudadanía en lo grueso vota por la derecha desde el gobernador, diputados, senadores. En fin, hay un mapa político que justamente no es el ligado al gobierno. Por tanto, creo que prácticamente no se va a mover la aguja en el territorio donde se están dando estos hechos. Y lo segundo es que usted gobierna todos los días y no porque haya cercano en el horizonte un acto eleccionario histórico como el que vamos a tener el 4 de septiembre, usted tiene que dejar de hacer las cosas. Aquí el gobierno tiene que funcionar todos los días, las 24 horas del día, y cumplir, por lo tanto, con los mandatos constitucionales. Y una de las situaciones que tenía que resolver era justamente, en este caso, la operación que hace el Poder Judicial en investigaciones, era resolver la situación de Yaitul, que no se podía sostener más. Y por tanto, si se daba antes del plebiscito, aunque fuera 24 horas antes, esto se tenía que efectuar. Hay otros antecedentes en nuestro medio asociado de Radio Bio Bio, que la ex ministra Janet Vega no habría sido la única autoridad que tomó contacto con Héctor Yaitul. También aparecen otras autoridades políticas, las ex mujer fuerte del Partido Socialista, dice, en el portal de Bio Bio, de la ex diputada Clemira Pacheco, que habría hablado con él y habría tenido contactos con él. ¿De qué manera se naturalizan también estos contactos del mundo político, en este caso, con el líder de la CAM? Mire, Héctor Yaitul habitó acá en la zona y durante mucho tiempo, y es probable que haya algún conocimiento personal de esto. Pero Clemira Pacheco no está en el escenario político, eso entiendo que fue, además, bastante tiempo atrás. Por lo tanto, va a haber... El julio del 2021. Claro, pero es... Antes que llegara el presidente Boris al gobierno, se da cuenta, entonces, son situaciones que pueden estar ocurriendo. Clemira Pacheco ya no era diputada, por tanto, en términos personales, ella puede hacerlo, o lo va a poder hacer siempre. Hasta en este mismo momento, si ella quisiera ir o tuviera visita en la cárcel, lo va a poder hacer. Entonces, no por eso debiéramos estar tratando de armar algo que no corresponde, simplemente, hay que despejarlo, son relaciones individuales, personales, que no tienen que ver con el gobierno, porque el junio del 2021 estaba gobernando el presidente Piñera. Entonces, mal se podría decir que había alguna operación con Clemira Pacheco en favor del gobierno del presidente Piñera en su momento. Eso no corresponde. No, claro. Independiente de eso, una autoridad política, sobre todo sabemos cómo las bases de algunos partidos políticos, en este caso Clemira Pacheco, pero es una figura bien emblemática y con arraigo de bases. Entonces, ¿cuáles son los nexos más allá de las cercanías que puede tener el mundo político, no necesariamente un gobierno? Por eso le pregunto, ¿cómo se naturalizan estos lazos? Mire, lo concreto es que los que estamos en esto, yo personalmente, yo rechazo todo lo que es el accionar político violento y el método de la violencia para imponer términos políticos, ideas o proyectos políticos. Y en eso el Partido Socialista es muy claro y muy categórico en esto. Por lo tanto, nosotros vamos a estar por el Estado de Derecho, vamos a sustentar el gobierno del presidente Boris en todos los planos y nos vamos a trepidar en el apoyo a su gobierno, que es nuestro gobierno, y al mismo tiempo a las políticas públicas tendientes a superar todo lo que son las condiciones que hoy día viven los habitantes de la provincia de Arauco, BioVivo y toda la zona de la novena región. Bien, senador, muchísimas gracias por haber hablado con CNN, que tenga buen día. No, muy amable, muchas gracias, Freya. Nos vemos.